La parroquia fue fundada en el año 1994 por el señor Cardenal Monseñor Pedro Rubiano Sáenz y desde 1994 hasta el presente la parroquia es una comunidad viva, bastante laicos, familias y la parroquia la conforma el barrio Prado Veraniego. Bueno, aquí en el mapa vemos el territorio, aproximadamente unas 12.000 personas viven en este territorio. Estos son los límites de la parroquia, por el norte la calle 136, al sur calle 128B, el canal del Córdoba que traza todo este territorio y la autopista norte. Vemos en este mapa de la parroquia distintos sectores. La parroquia está sectorizada por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vemos en toda esta parte de Mateo y Lucas, muchos conjuntos habitacionales, conjuntos residenciales donde han venido a vivir muchísimas personas. En el sector de San Marcos y de San Juan, vemos todo el territorio, talleres, restaurantes, toda una parte industrial. Entonces todos los que viven en estos dos sectores, San Marcos y San Juan, vienen de otras partes de la ciudad a trabajar, a servir y en las horas de la tarde y noche regresan a sus hogares. Así que este sector de Mateo y Lucas es de mucho conjunto habitacional. Aquí vemos los ítems, lugares, iglesias católicas, sectores de otras religiones. Y vemos acá con más de 30 conjuntos habitacionales, bancos, centros educativos. Y entonces pues aquí con los ministros de la Eucaristía, ministros de la Comunión, tenemos el EPEM, el COPAE, tenemos un grupo misionero de laicos, religiosas, que vamos visitando no sólo en octubre, sino en distintos momentos de la pastoral, visitando, sectorizando y haciendo comunidades vivas. Es una comunidad muy, muy fraterna, porque los párrocos que han pasado aquí han sembrado su semilla, han dado todo su énfasis en lo pastoral y pues me han acogido muy bien. Llevo tres años en esta parroquia, me siento muy contento, muy feliz de servir al Señor, servir a la iglesia. Y bueno, pues yo veo que en general es una comunidad muy grande, pero también una comunidad que me ha recibido muy bien. Yo fui nombrado en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, claro, el templo estaba cerrado. Y poquito a poco fuimos abriendo las puertas de la iglesia para las personas y veo que es una comunidad muy bonita. Tenemos el Centro Pastoral de Escucha, un grupo de profesionales que atendemos a muchas personas en sus dramas, dificultades. Primero, pues entrar al mundo laboral, llegar a las fábricas, llegar a los restaurantes, llevar la palabra de Dios a esos aerópagos de la industria. Es todo un desafío grande. También los conjuntos habitacionales, que es un aerópago bastante grande, pero gracias al Grupo Epen y al Grupo Misionero hemos venido entrando poco a poco, evangelizando. Otro gran desafío, la familia. Vemos que también hay mucho que hacer por la familia y tenemos reuniones de formación para esposas, reunión de formación para matrimonios, reunión de formación para los jóvenes. Es una parroquia preciosa, es muy linda. Y yo veo que es el Señor en estas personas, su presencia y también la palabra de Dios. Yo veo que es un desafío llevar la palabra de Dios a todos los feligreses de esta comunidad y que van abriendo otros horizontes en el plan de evangelización del Arquidiócesis. Yo he querido que esta parroquia, Santo Tomás Béquer, cuyo patrono y la fiesta es el 29 de diciembre, yo he querido que esta parroquia sea misionera. No quedarme aquí en el despacho solo atendiendo a la gente. Yo salgo, salgo, visito, bendición de los hogares, ahorita que llega diciembre, bendición de los talleres, empresas donde me invitan, pues yo voy haciendo mi agenda y voy con los laicos. Yo no soy tanto de oficina. Yo salgo, visito y ese contacto con la gente hace que la parroquia se sienta más misionera. Y estoy siempre a la escucha, siempre a la escucha de sugerencias, orientaciones, porque quiero ser un pastor con olor a oveja. Me he sentido muy contento, aprendiendo de los fieles, aprendiendo de mis hermanos sacerdotes. Me he sentido muy acogido en este arciprestazgo, en la vicaría que queda aquí al laito, la vicaría de San Pedro Apóstol, muy acogido, muy contento, con muchos retos pastorales, con muchos deseos de seguir trabajando por la evangelización. Y bueno, como uno de mis lemas es, contento Señor, contento. Quisiera estar siempre contento y feliz. En este año cumplo mis 25 años de sacerdocio, mis bodas de plata, y me siento muy bendecido por Dios. Quiero decirles que he recibido el sacerdocio para ustedes. Gracias a esta comunidad, Santo Tomás Béquez, por todo lo que me ha brindado. Su apoyo, su cercanía, su acogida. Pedirles perdón, disculpas si en algo no les he dado el verdadero testimonio de santidad como sacerdote. Y cuenten con mi oración. Todas las mañanas voy al sagrario y pido por esta comunidad. Y estoy disponible para servirles. Cuenten siempre con mi oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Esta será siempre su casa.